...no está de acuerdo con aquello, y porque además, subando un poquito más, subando un poquito menos, en la alianza no están los votos. Sin embargo, sin embargo, esto creo yo, al igual que el tema del rejuste, o más bien el cambio al sistema tributario, va a ser sí o sí tema de campaña para la próxima elección presidencial. Felipe, yo creo que esto, el tema de la marihuana, es como quizás la pastilla del día después. Hay ciertas posiciones duras en los partidones que no van a transar. Es como el rol del Estado, el rol del mercado, ¿tiene que ser libre mercado o tiene que haber un Estado protector? Entonces hay ciertos paradigmas que tiene en el interior del partido que dicen no. Esto no se toca, esto es Satanás. Sí, pero hay una pequeña diferencia que, ponte tú, existe una serie de medidas de protección al ciudadano, que parte del cinturón de seguridad, digamos, hasta que hay una ley de alcoholes, que bueno o mala la hay, que es que, por ejemplo, de primer orden no lo pueden consumir menores de 18 años. Pero cuando, exactamente, pero cuando Fulvio Rossi, digamos, mezcla otro tipo de drogas que claramente están vinculadas a un proceso de adicción, o peor aún, que tienen claramente un trastorno inmediato de la personalidad. Aquí me explico, yo me puedo tomar, quizás, tomar un cortito de vino y yo diría que sería más o menos el mismo en los próximos cinco minutos. Con otras drogas no es tan así. Hay otros niveles de tolerancia y yo no las metería en el mismo paquete. Nosotros, más de alguna ocasión, hemos dado, digamos, las riendas para, sobre cómo regir sobre alcohol, tabaco, campañas de tabaco, hemos hecho increíbles. Pero yo creo que no debería mezclarse eso con otras drogas, ni blandas ni fuertes, porque su uso, digamos, es distinto. Y tiene una acción distinta, a velocidad distinta y con consecuencias distintas. Hay que tratarla de manera distinta, es otro tema. Por supuesto. No se puede comparar con el alcohol y el cigarro, no. Pero sí hay que tratarla. Pero sí hay que tratarla. Pero sí hay que tratarla. Me pasa también que en el caso de la cuña que dice Sebastián Piñera, que en el contexto de un plan para los colegios, para gente que es menor de edad, obviamente, donde uno está tratando de instaurar un criterio frente a las drogas, no puede salir después de eso, que es una tarea que, digamos, que tiene que ser todo frente a los jóvenes, que no tienen criterio formado, un Fulvio Rossi, como invalidando eso otro, como, bueno, si es por eso, entonces, digamos que no al Pucho, al Copete. Sí, es verdad. No, o sea, contextualicemos las cosas. Uno primero le está hablando al presidente a los cabros chicos, y este señor del senador, que parece que está un poco volado, dice esta cosa invalida. Pero qué raro, porque ahí es cuando politizan todo. No, yo creo que cuando él dice, la droga mata, bueno, uno mira los índices, dice, bueno, mata mucho más el alcohol, mata mucho más el tabaco que la marihuana. Absolutamente. Y ese, y ese, y tiene que ver con un tema científico, tiene que ver con un tema comprobado. Pero sabés que hay un tema que me parece súper importante, que yo creo que yo no estoy en ningún caso así como satanizando la marihuana, ni mucho menos, pero sí me pasa que encuentro que el problema es el entorno, lo que significa el vendedor, el traficante, en que la gente no tiene posibilidad de salir a la calle, el miedo, el pánico. Y hemos visto que, sabés que lamentablemente lo que engloba es muy complicado, los cabros chicos fuera de los colegios consumiendo marihuana o droga, los traficantes tratando de darle gratis. Y a mí me parece que en verdad, tal vez, y de verdad estoy súper en contra, a lo mejor, que los niños fumen, que tomen, me parece que todas las cosas son para personas con criterio informado. A mí cualquiera de esas cosas me parece que hay que tener cierta capacidad así como para tomar y manejar. Porque ellos no son el problema, son las víctimas, no lo son. Entonces me parece que el tema va por el entorno y lo que trae lamentablemente como consecuencia un montón de cosas. Es una cosa muy pequeña. Yo encuentro que esto es una hipocresía del puerto en buque. Porque existen los lobistas, y hoy día yo en la tarde lo escuchaba, porque se está trabajando sobre la ley, sobre todo para el tabaco. Cuando durece la ley. En las películas y todo el cuento. Entonces, la misma persona que hoy día yo escuchaba en la tarde, reconocía que en el Parlamento, en el Senado, o en la Cámara de Diputados, aparecen estos personajes lobistas, que hacen lobby, a eso me refiero, de cuello y corbata, tanto de las tabacaleras como de los alcoholes. Entonces, lo que no pueden hacer efectivamente con la droga, con la marihuana, es traer a la gente que hoy día hay una guerra contra el narcotráfico, y que no tienen cuello y corbata, pero son las mismas personas, entre comillas, iguales que hace el lobby en el Parlamento. Entonces, para mí, igual es un tema hipócrita. Guerra perdida. María, la sigamos corta para que seguimos avanzando. Dale. No, que estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, pero también comparto lo que dice Julio, porque de verdad, o sea, me parece que esto es un... Hay un consumo muy grande de esto, y el hecho de que esté prohibida, genera, digamos, esa cosa, digamos, del... Genera un comercio. Un comercio, pero oculto, donde hay muerte, donde hay un montón de cosas más turbias, que el propio consumo en sí. Y el control contra el narcotráfico en el mundo... No funciona. Ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. O sea, la cantidad de miles de millones de dólares que ha puesto Estados Unidos arriba de la mesa, no solo eso, sino que además ha enviado tropas a Colombia, el Plan Colombia. Ha intervenido el país enviando policías y militares norteamericanos para combatir el narcotráfico, y ahí está el resultado. En la última cumbre de las Américas, bueno, metió una base a un par de países diciendo, perdón, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con este mismo plan que no resulta? Porque lo que se está haciendo no está resultando, y el narcotráfico está cada vez más robusto en el mundo. Bueno, Felipe, se refirió también al tema el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monchever, R.N., si no me equivoco. Sí, claro. Frente al tema de Fulvio Rossi, su estudio, dónde llegó a estar, y sobre particularmente si tiene relación el tema de legalizar la marihuana y combatir el narcotráfico. Rossi se jacta de que él estudió medicina, que llegó a ser senador, y que pese a fumar marihuana le ha ido bien en su vida. Lamentablemente, muchos de los que han comenzado con ese mismo consumo esporádico, han terminado en clínicas de rehabilitación. Nicolás Monchever, presidente de la Cámara de Diputados. Eso es cierto, pero como dice Macarena, también uno tiene que tener criterio, y hay mucha gente que consume marihuana y labura, muchos artistas, que componen con la ayuda de la marihuana, que le genera creatividad. O sea, no sé, yo no soy quien para... No, lo que pasa es que si no por eso mucha gente lo haga y funcione bien, significa que va a estar permitido. Hay mucha gente que también, por ejemplo, consume cocaína, y funciona perfectamente bien diariamente, pero no por eso va a estar bien o va a estar bien. Lo que pasa es que yo creo que hay un tema... Yo creo que hay un tema que no se puede desconocer, y tiene que ver con el tema... Y son varios temas, por ejemplo, con la prostitución. La prostitución está en todas partes y hay que regularizarla. El consumo de marihuana es una realidad. La gente se fuma marihuana, hay mucho consumo de marihuana, vivimos al lado de países que son cultivadores de marihuana. Pero ¿cómo? Si no es ilegal, igual se consume. Alguien se cree que porque las cosas son ilegales no se consume. Es bueno, más se consume. Más caro. Hay que variar el tema de manera seria y decir, a ver, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Porque lo que se está haciendo no está funcionando. O sea, lo que se está diciendo... ¿Cámbienle toda esa frase? No, porque nos quedamos puros bla bla. Se le legan. A fumar marihuana, pese a tomar alcohol... A ver... Tú a toda esa frase le cambiáis. Pese a fumar marihuana, le ponéis pese a fumar alcohol... ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! Pero ¿sabís qué? Tal cual. Hay que ser súper sincero en algo. Y yo, bueno, en esta pasada, digamos, tengo que reconocer, digamos, a Nicolás Mockenberg, digamos, que está hablando con un hecho factico, está hablando con la verdad. Porque, por ejemplo, hablemos de un país, solo un país que es reconocido donde son la marihuana, que es considerado como una droga blanda, se puede consumir, digamos, desde turísticamente hasta nacionalmente en orgullo. Que es como Amsterdam, Orlando en particular. Bueno, yo pensaba por mucho tiempo de que precisamente en el control de estas drogas había una especie de generalización de autocontrol de las personas y que no había problema. Sin embargo, lo que descubrí allá, y que obviamente había en clínicas de rehabilitación tantas como prostíbulos y tantos como coffee shop, es que realmente cuando tú dejas el bar abierto de las drogas y ya alguien por ahí dice, sí, que yo me la puedo y que nadie te está controlando cuántas botellas de ron te llevas ahí o cuántos papelillos de marihuana o lo que sea, viejo, el problema sigue siendo igual. Hay que entender y... Si el que esté permitido, finalmente se termina el problema, digamos. Y de hecho es un caso... No genera criterio el hecho de que esté permitido, digamos. Exactamente, porque esto pasa por persona a persona. Finalmente lo que me tocó ver a mí es que existen todo tipo de drogas, perdón, que van del café hasta la heroína, que puede ser probablemente la más terrible. Pero entre medio hay algunas que en las cantidades socialmente, como el té, digamos, como el azúcar, la gente, digamos, va a poder de alguna manera ir a pasearla. Hay otras, como la cocaína, por ejemplo, que ni siquiera habría que siquiera intentarlo, la verdad. Porque entre que si queremos aceptar de que hay personas que lo puedan manejar y otras no, la balanza y el riesgo es tan negativo y provoca tantas violencias familiares, que he visto tanto en el Barrio Alto, porque es una droga que cruza todas las clases sociales, que claramente no habría que regularla en ese caso. Simplemente habría que... Hay que prohibir. Hay que prohibir. Lo que tú estás haciendo, de alguna forma, también abrió el debate respecto a que si es que efectivamente y acá, perdónenme, pero la comunidad científica no se ha logrado poner de acuerdo, porque si uno quiere argumentar A, va y tiene paper para respaldar tu tesis A. Si tú quieres la tesis B, vas y sacas tu paper B. En el sentido que la marihuana es exactamente una droga similar o se le puede englobar al igual que la cocaína, por ejemplo. Algunos dicen que no, hay otros dicen que sí. Una puerta. Y los que dicen que sí, dicen que es el inicio a la cocaína y a la droga dura. Hay otra cosa. Más allá de la discusión en términos de políticas públicas, en términos de políticas públicas, el gobierno, al menos a través de la senda, establece que la marihuana y la cocaína, ambas son drogas duras. Además, insisto, la discusión se abre, pero la comunidad científica no está de acuerdo en aquello. Y como también la noche, ojo, así tan cual, la noche puede ser la puerta de entrada a todos los pecados y a todas las drogas, entonces trabajar de noche también puede ser algo terrible. Totalmente. Bueno, sobre el tema de debatir realmente sobre en qué posición está la marihuana, es lo que dice el presidente del PPD, Jaime Quintana. Así como soy partidario de despenalizar el consumo y por tanto sacar la marihuana de la cadena de tráfico y microtráfico, también soy partidario a una modificación a la ley en orden a incluir a los parlamentarios dentro de los test que se les exigen a los distintos poderes del Estado. Jaime Quintana, presidente del PPD. Aquí hay otra pata. Aquí hay otra pata, claro. Aquí hay otra pata porque, claro, y lo estábamos hablando acá respecto al tema de la droga, yo estoy súper de acuerdo respecto a lo que significa el alcohol y el tabaco. El alcohol hace un lobby brutal y no tiene nada que ver con el tabaco y ustedes lo pueden ver porque, bueno, está la industria vitivinícola y todo aquello y que presione, que presione, que presione, que incluso hay equipos de fútbol con camisetas de alcohol, algo increíble, pero bueno, ahí está. Pero lo que ahí se está planteando es efectivo porque resulta que cualquier otro funcionario público se le somete a ciertos test que algunos podrán decir, perdón, pero me están violando mi libertad. O sea, están pasando a llevar un derecho constitucional en pos de algo. Bueno, los parlamentarios no tienen que hacerse este examen, no tienen que hacerse este test y, bueno, la obviedad está ahí. Si así fuera, Julio Rossi no podría ser parlamentario. Perdón, pero ahí yo creo que es lo que yo en algún momento les comenté. Ahí está la hipocresía de cierta manera en que hay algunos que están y dicen no, es que esto no hay que hacerlo, pero bueno, la casi queman, pero como condenados. No, entonces, ¿cómo online así? ¿Cuánto saltarían a la luz? O sea, perdona, eso es que tu representación política como imagen, no como persona, está teniendo un doble fondo. No eres la misma persona que está ahí sentada en ese sillón. Pero eso no es una concreción a nivel país. Es un problema nacional. Finalmente, la solución es eso. Fíjate que en algún minuto, perdona Javi, pero quería confundirle a Juanjo lo que estaba diciendo o añadir algo. A mí me da la sensación que hay situaciones en que uno como personaje público, ni siquiera como político, como representante de algo, no debiese decir ciertas cosas. Yo prefiero a lo mejor no enterarme porque hay mucha gente que es líder y por lo tanto, si a alguien le gusta o algo, tú decís, en realidad, si el senador, no sé qué, el médico, lo dices, porque en realidad no hace mal. Y yo siempre pienso como que, no nosotros, sino que los más jóvenes, los que no tienen todavía criterios formados y siguen a estos líderes suponiendo que en realidad si él lo hace, bueno. Yo creo que hay ciertas cosas que uno como persona pública o como representante de un gobierno o de algo, por eso digo, debiese omitir ciertas cosas y no decir, a mí me gusta el copete, así que vamos, tú me caigo bien, toma copete conmigo. Me parece que no, que no es necesario. Lo que estás diciendo tú, los parlamentarios, y lo hemos visto acá y el gobierno también, suele utilizar las encuestas cuando te convienen. Y cuando no te convienen, ni siquiera las nombra. Yo no he escuchado a Fulvio Rossi decir nada respecto a la encuesta que salió publicada el fin de semana en el Dino de la Tercera, donde ampliamente la ciudadanía no está de acuerdo con que los parlamentarios consuman drogas. Tú podrás decir, la gente está perdida, la gente está hablando hueá, no tengo idea. Pero ahí está la encuesta. Y yo no he escuchado a Fulvio Rossi decir, ah, sí, es interesante saber lo que dice la gente. Porque ocupan las encuestas por otras cosas. Pero cuando le van contra... ¡Cañerito! No será mejor que en vez de que finalmente los parlamentarios no se refieran al tema de la droga, sino efectivamente que se sometan a los exámenes donde se somete cada funcionario público tal como lo dice el señor Jaime Quintana. Y efectivamente después, si se quieren, referir a los temas de droga o no, que lo hagan con toda libertad. Total, ellos no la consumen y por lo tanto pueden hablar con muchísima... Pero si la consumen y lo reconoce, no tiene ningún rollo. Sí, pero... O sea, no me parece... Es que... Idealmente, como si eres un funcionario público, tú no puedes consumir droga. Menos que la gente... a tres bolsones en la calle y matar a los... No hay dos ejemplos que invaliden lo que estoy diciendo. Tampoco se puede que le peguen chachazo. O sea, idealmente cada legislador tenga la actitud más irrepronchable de... No, porque no te hacen un alco-test, po, Salfati. No, por supuesto. ¿Cachai? Entonces, por eso el ejemplo que hace Gonzalo es atingente. A ti no te hacen un alco-test. ¿No es verdad? Pero resulta que a todos los funcionarios públicos, a todos, se les hace un examen antidroga. A todos, en realidad, a casi todos, fíjate. Porque claro, hay un grupo... Porque a los que legislan, no. Por eso, po. No puede ser. ¿Y qué es lo que está diciendo esto? O a todos, o a ninguno. Eso es lo que está diciendo. Bueno, sobre, sobre... Ahora, igual hay que parar en la casa de brujas en eso, porque yo encuentro que... Estoy de acuerdo. ¿Tú sabés lo que va a significar? Porque va a aparecer la apocresía. Con Francisco Javier Cuadro. Y van a aparecer. Que había consumo de marihuana en el Congreso. Claro, y muchos van a rebotar, digamos. Y claro, y ahí disparaba la mandada. Pero si es para todo, es para todo. Bueno, sobre el tema de la privacidad es lo que habla Fulvio Rossi y lo comentó en un programa de otro canal. Fumar marihuana es una conducta privada que se da en el ámbito de tu intimidad, en tu casa, y que no ofende la moral pública ni daña a terceros. El Estado no puede tener injerencia. Esto está garantizado en la Constitución chilena y en tratados internacionales que Chile ha suscrito. Fulvio Rossi, senador del PS. Pero me parece que... No sé para qué entonces lo hace público, para hacer una campaña... Eso es, porque yo creo que... Una campaña para... Instala. Buscar para los votos de los jóvenes... No, yo creo que... ¿Sabís qué? Yo creo que... Si quieren es penalizar la marihuana, debiera realmente, si crees que es lo que corresponde y todo lo demás, por distintas hipótesis, que obviamente se controla, se prohíbe el tráfico, etcétera, etcétera, debiera hacerlo a través del método profesional que le corresponde. Cuando lo hace así... Eso es el proyecto Leia, que hizo con Ricardo Lagos Pedro. Pero nada más, pero cuando... Yo estoy metálico con Mariela, cuando dice que si es que esto es algo íntimo, privado, lo que sea, en su caso, debiera mantenerlo en ese rango, porque, como tú decías, cuando es una figura pública, no se puede ser simpático ni liviano con la droga. Pero es que entonces, ¿por qué a los otros funcionarios públicos si se les exige un test de droga? Entonces Fulvia estará de acuerdo que no se le exija a nadie, supongo. No, no, no. O solamente pide que... Pero si el funcionario público, que no es diputado ni es senador, fuma dentro de su casa, también está dentro del mismo rango de la cuña. Yo no tengo problema con el tema de la marihuana y aquí quiero dejarlo súper establecido. Pero a mí, y voy a ocupar otro chinelismo, ¿lo puedo ocupar o no? Por favor. ¿Se puede ocupar? Yo encuentro que acá Fulvio Rossi también se está pasando por la raja a la ley. Y se la está pasando por una razón muy simple. Porque le guste o no el consumo de marihuana está penado. Es ilegal. Por lo tanto, yo no puedo decir en mi casa, en realidad, porque quiero instalar el debate, yo llamé a un médico y le dije a mi señora, aborta. Y abortó. Claro. Está bien, instaló el tema. Pero eso, le guste o no, es ilegal. Por lo tanto, lo que él está diciendo en su cosa íntima, que mientras sea íntima, no lo sabe nadie, ojos que no ven, corazón que no sienten, pero cuando él hace público algo privado que no solo es privado, sino que además es delito. Claro. En Chile, gusto o no, está de alguna manera, él sabe a lo que va. Y no solo eso, sino que además cuando él le pregunta, perdón, senador, pero usted, ¿de dónde consume, de dónde saca los pitos? Claro. No, un amigo que por ahí me lo chegué, me fue un par de pitos a la semana. Bueno. Lo empiecen a perseguir, entonces. Entonces, por eso, está bien, pero él no puede, de alguna manera, justificar algo que él sabe que es ilegal. Entonces, creo que la instalación del tema, la instalación del debate está mal planteada. Está muy mal planteado. Y todo el planteo porque él obliga a que lo sigan y que lo investiguen. Pero, por supuesto, y no debería ser así, porque debería hacerlo, si quiere, privado de su intimidad, pero no ser simpatizante de decirlo públicamente, porque ahí se pone una tabla. No es el camino, al menos, no es el camino. Porque no se va a llegar a ningún lado, pero a mí me llama la atención. Yo respeto su opinión, pero digo que no es el camino. Yo también, absolutamente, pero sabes, te quiero preguntarle con Felipe. me llama la atención que dos personas como Ricardo Lagos Beber, como Fulvio Rossi, hagan público esto y se, y digan, yo soy consumidor y me parece que no sé qué y la bustura no sé qué, sabiendo que es algo que es ilegal. ¿Dónde está aquí el minuto en que tú decís en verdad, esto no podrían decirlo públicamente? Medir, medir, medir lo que puede pasar, digamos. Claro, porque eso es, pero déjenme terminar, déjenme terminar. Porque me parece, no ha planteado la pregunta. Claro, porque me parece que puede haber un límite o un riesgo en que digan a este señor lo voy a seguir y luego él consume marihuana o lo pillo comprando marihuana y se va. Claro, está lógico, entonces me parece que es súper como arriesgado esta propuesta. Tu pregunta es vacante, Maca, ¿sabes por qué? Porque ellos saben que tienen fuero parlamentario. Y tú sabes que el fuero parlamentario da para mucho. Entonces, llegar a establecer que un senador de la República porque reconoce consumo doméstico de marihuana porque un amigo de repente le conviene un par de pitos y se fuma un par de pitos a la semana es súper complejo. por eso digo yo que lo que se está haciendo no corresponde porque Fulvio Rossi aparece y se plantea como el gran salvador de un tema y resulta que primero, primero que nada, no es el salvador de ningún tema y segundo, además, está cometiendo delito porque él está reconociendo un delito. Le guste o no le guste, esté planteado o no esté planteado el tema, como tú quieras, dale el nombre que tú quieras, dime que soy cartucho, dime que soy conservador, dime que yo estoy negando que me fumé un pito de marihuana, dime lo que tú quieras, pero el planteamiento lo está haciendo él y él como autoridad lo plantea mal, se equivoca en la manera de poner el tema. Solo para subrayar, no estoy criticando si es que alguien así se pensó la persona, estoy criticando duramente su estrategia comunicacional para eso. Él está echando tierra de más y quien quiere que está... Yo creo que es una excelente técnica de marketing porque el tipo instaló el tema, lo venimos hablando hace más de dos, tres semanas. Lo instaló Mariela, no hay uno para hoy. Lo puso de moda, lo puso en el tapete y un montón de jóvenes que consumen marihuana lo van a apoyar. Lo que dice Mariela quizás tiene mucho sentido en lo que dice el diputado Boone. Instalan el tema, quiera o no quiera, lo instalan de buena manera, lo instalan de mala manera, quizás se equivocaron o no se equivocaron, pero en el nuevo padrón electoral esto puede, fíjense que puede causar un efecto. Y esto es lo que dice el diputado Boone sobre este populismo. ¿Sí? Hay que actuar con el ejemplo y no con actitudes populistas aprovechando que está de moda el legalizar el consumo de marihuana. Todos sabemos que esa es la puerta de entrada para el consumo de drogas más duras. Gustavo Zbun, diputado Udi. ¿Puede haber populismo y colgarse un poco del tema de este tema? Sí, puede haber, pero la última frase de Gustavo Zbun es una falacia. Porque cuando dice que sea es la puerta de entrada, dice todos sabemos que es no, no todos. No, pero perdón. Pero varios han dicho no, no todos. No se pongan graves, no se pongan graves. La última frase de Gustavo Zbun es tan populista como lo que está diciendo que Fulvio Rosa es populista. Exactamente. Entonces, si vamos a decir algo, seamos precisos, concisos y peguémosle bien al tema y no tenemos frases para la galera. Porque tú mismo, con eso me está diciendo más que rebundante. Puede ser que si bien los números no acompañan, pero obviamente tiene un punto, pero se va el chancho y le pregunto lo siguiente, les pregunto lo siguiente. ¿A ustedes les parece que exista la posibilidad de tener autocultivo en la casa que cualquier persona que quiera tener una planta de marihuana la pueda tener? Como mucha gente. Pero no, pero de manera legal. O sea, yo quiero tener una planta, no sé si me la quiero fumar o no me la quiero fumar, pero a mí me gusta que sea bonita y quiero tener una planta. En algunas partes hay excepciones y en Chile se ha planteado por el tema del reumatismo, personas que la van con cáncer terminal y que efectivamente y la comunidad científica lo avala en términos que claro, avala que en términos de consumo efectivamente un pito marihuana de un tipo de marihuana porque ahí está el tema también. Un estilo. La marihuana que tú puedes cultivar en tu casa para consumo personal, por ejemplo, para una persona que está con cáncer terminal no tiene nada que ver esa hierba con la hierba que te venden en la esquina. Esa hierba no tiene nada que ver. Entonces, claro, hay excepciones como ese salfate que se establecen en algunos estados de Estados Unidos y a mí me parece razonable. Tiene un permiso para eso. Por supuesto, y hay que controlarlo y hay que hacerlo. como suele ocurrir en Chile, no sé cómo lo vamos a controlar. Pero bueno, una fecha de inscripción que se abra a unos locales como cuando uno va a sacar la patente del auto, uno va y en un formulario dice yo me llamo Esteban y quiero tener mi planta. Ok, ustedes, Esteban, tiene su planta, su dirección. Ok, perfecto, ningún problema. Puede ser, ¿no? Me parece buenísimo. Bueno, instalamos el debate y vemos si hacemos una ficha, un efecto patente, uno pone su dirección, pone su plantita, solo una, no se hagan los vídeos y vemos qué pasa. Eso fue el debate. Y la palabra de los políticos. Oye, a propósito de lo que pasó con este cabro que fue a un supermercado en la Gran Avenida, le robaron el auto en el estorzamiento del supermercado. Tú sabes exactamente cuáles son tus derechos como consumidor. Sí. Como consumidor frente a las empresas. Sirve de algo ese letrerito que dice la empresa no se hace responsable por los daños que puede sufrir tu automóvil. A la vuelta comerciales a quién así somos y me cobra la palabra le vamos a contar exactamente cuáles son los derechos y son varios que tiene usted como consumidor frente a las empresas. Me encantó el tema. Y no solo eso, Feli, sino que a la vuelta comerciales también famosos enfrentando su separación. Este proceso que es tan doloroso para todos, lógicamente, ¿cómo contarlo? ¿Cómo sobrellevarlo? Ahí vemos a Manuel Negra Pamela Díaz que tuvieron una relación muy larga de muchos años y que finalmente hay frases bastante potentes que ellos dicen con respecto a que no se acabe el amor, hay una nueva oportunidad, es un fracaso, ¿cómo sobrellevarlo? También a Gonzalo Valenzuela y Juana Viale que también terminaron, volvieron y hoy están juntos, tienen tres hijos y la verdad que uno dice hay una posibilidad de volver a reencantarse con la misma persona. Todo eso lo vamos a conversar a la vuelta comercial. Señor, queremos enviar un mensaje a todos los papás. Así es, todos los papás van a estar mucho más comunicados con sus hijos porque el mejor regalo es un smartphone prepago Movistar como el Samsung Galaxy Y a solo 59.990 pesos. Celebra con tus hijos y sorpréndelos con Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Se los dije antes de Innova comerciales y es famosos enfrentando su separación. Si yo les hablo de Manuel Negra y Pamela Díaz todos sabemos de esta pareja emblemática de la farándula, ella modelo hoy día animadora de televisión, el deportista, jugador de fútbol, esta relación de... No, juega en Unión San Felipe, déjeme contarle. Y de hecho, estuvo esta semana invitado en el programa de Rodrigo Sepúlveda, Vida Deporte, en el canal Vida Deporte y contó detalles que en realidad nunca lo habíamos escuchado después de esa separación que tuvieron hace casi dos años ya. Más, ¿no? Fue en el 2008, hace cuatro años ya. en donde él dice que en realidad lo ha pasado mal, que ha sido súper difícil y doloroso este proceso más que todo de sus hijos, de la pérdida de sus hijos, algo que de verdad a veces nosotros cuando hablamos de separación hablamos de la ruptura de un hombre y una mujer, de una pareja que se acaba el amor a veces en otras circunstancias. Hay distintos problemas, pero él nos llevó a reflexionar con esta frase, mira. Con la separación perdí el tema familiar, el dejar de hacer dormir y despertar a mis hijos todos los días. Fue tremendo. Ahora lo hago, pero solo algunos días. Eso todavía me cuesta muchísimo superarlo y realmente me da pena. Esto fue, como les decía yo, el 13 de agosto hace nada más que dos días y la verdad que esta es una etapa de la separación que uno dice esta pareja han sido súper, los dos súper, súper famosos, los dos súper, un matrimonio. Después de ocho años de pololeo con dos hijos ya decidieron casarse, lo hicieron un docu reality, Pamela Díaz con todo esto, pero así todo su separación ha sido súper silenciosa de ambas partes. Ninguno de los dos ha hablado y las veces que han hablado se han referido solo a cosas muy puntuales y con mucho respeto y con mucho cariño de ambas partes. Pero ahora al escuchar estas palabras de Manuel uno dice en verdad esta es una parte que no habíamos contabilizado dentro de las rupturas matrimoniales, que es el proceso de que los hombres dejan de estar con sus hijos en algo tan cotidiano como hacerlos dormir o despertar con ellos. Pero yo siento que en este caso el de ellos como que la terminada es como buena entre comillas, como que hay buena relación pero en el fondo como que la cosa no es... Es buena para la gente. Es buena para la gente pero en la realidad en la interna no es tan buena. Yo siento que acá como que hay un distanciamiento con los niños y todo ese tema porque yo siento que Pamela ve que su marido, su ex marido ha como cometido conductas como inadecuadas constantemente y mediáticamente. Entonces ha quedado como en jaque su posición de papá frente, no sé a accidentes de bajo afecto del alcohol de grabarse en situaciones íntimas que un poco yo creo que ha afectado un poco la relación de los niños. Vemos ahora la declaración de Manuel Neira que dice que claro, que se pierde esto de dormir y de despertarse con los niños pero hay muchos casos también en que los papás cuando se separan y mira que curioso pero que cuando se separan el papá incluso logra ver mucho más a los niños. Digamos que cuando entran a la cotidianidad de estar viviendo con los cabros no los aprovechan pero cuando se dan cuenta que los tiempos que tienen son limitados como por ejemplo en mi caso yo lo veía a mi papá todas las mañanas que me iba a buscar para llevarme al colegio mi papá estaba ahí al full ¿cachai? No era que estaba al lado mío estaba conmigo conversando contándome cuentos aprovechándome al máximo entonces también depende la movida que hay muchas parejas que no se separan por el miedo de los niños pero todo depende de cómo lo hagáis. Lo que pasa es que ahí yo creo que se dan el clavo respecto al tema de las separaciones cuando hay hijos porque muchas veces se dice de las personas que son hijos o hijas de padres separados que yo prefiero que mis papás peleaban en fin y que no sé qué pero también pocas veces se ve desde el punto de vista de los papás que en este caso lo está diciendo Manuel Leira porque claro efectivamente los hijos pueden sentirse más acompañados por sus papás porque lo van a buscar al colegio porque los papás separados se preocupan efectivamente de fin de semana por medio pero el tema es cómo a ti como papá te hace falta estar con tus hijos cuando tú quieres estar con tus hijos porque claro una cosa es organizarse y otra cosa es llegar meterse a la cama de tu hijo y por último si se te para el culo dormir con tu hijo o agarrar o agarrar a tu hijo y hacer un pequeño acampamento en tu pieza con tu hijo y ahora está en otro lugar entonces cachai que eso eso es obviamente pero evidente pero es pero una cosa tan sensible yo no estoy generalizando yo estoy hablando de la diccionaira no yo le digo a Mariela porque a mí me parece que hay muchos papás que son súper presentes y que son matrimonios que están juntos y que la verdad que tú veis que en realidad no hay ninguna carencia afectiva por parte del padre ni que necesitan separarse para darse cuenta y déjenme decirle otra cosa que yo en lo que conozco el matrimonio cuando matrimonio estaba con Pamela la verdad que tenían una relación súper buena con sus hijos y muy cercana y según lo que entiendo hasta el día de hoy Manuel es un padre muy presente y muy buen padre lo que pasa que lo que yo entiendo de las palabras que acabamos de ver en esta frase que él siente el divorcio de esa cosa cotidiana de que en realidad por muy cerca que estuvo muy buena relación que tendrán con la señora y ya ni siquiera está pensando en los niños está pensando en él justamente cosa que regla a uno su vida la relación de la madre lo que la madre tenga la cercanía que crea en ese tiempo que está solamente con el hijo digamos creo que toman siempre partido los hijos por la madre seguramente y empiezan a ver al padre de otra manera y yo creo que el padre siente eso y una impotencia enorme también es verdad en muchos casos pasa eso pero sabes que yo creo que hay padres que son súper responsables padres me refiero hombre y mujer que se hacen cargo de esta situación y siguen siendo tan buenas madres y tan buenos padres y nunca hablan mal de su padre como es lo que yo he visto en esta pareja ambos en ningún caso lo he escuchado decir una mala palabra pase lo que pase siempre han estado súper responsablemente apoyando la situación de que tú eres el papá de mi hijo y hagáis lo que hagáis vaya a seguir siendo el papá de mi hijo cosa que a mí me parece realmente fantástica Pamela Díaz que como bien dije antes nunca se ha referido en malos términos ni a Manuel ni siquiera ha hablado de su separación si es verdad si y dio un par de declaraciones hace un tiempo atrás en el matinal de Canal 13 y la verdad que me parece súper interesante la frase porque dice algo que tampoco hemos tocado miren dice obviamente que para mí fue un fracaso si fueron 10 años yo dejé un montón de cosas y traté de luchar pero creo que hay veces que uno tiene que tomar una decisión aunque cueste y siento en este momento que fue lo mejor no sé si en ese momento se me acabó el amor pero si fue un proceso que tenía que vivirlo esto fue el 2008 muy poco tiempo después de su separación ella dio estas declaraciones y la verdad que aquí hay dos cosas que a mí me parecen interesantes no sé si ustedes estarán de acuerdo una que asumir que es un fracaso cuando uno ha entregado y no digo el tiempo perdido ni nada que nos da para más claro y que tú entregás no sé 8 años 10 años de tu vida a un proyecto de vida que es en pareja que es mi hijo claro y ella dice que no no sabe si se había acabado el amor o sea ni siquiera a veces falta de amor sino que falta de que ya no vamos para el mismo lado no estamos con la certeza claro entonces tomáis la decisión tomáis la decisión de decir no sé si se me acabó el amor no sé si sigo enamorada de ti pero ¿sabes qué? siento que voy para otro lado claro justamente como termina la frase que sí fue un proceso que tenía que vivir finalmente mira lo que venga después yo no estoy casada pero muchas parejas amigos en fin que de repente pasan por sus crisis llegan y dicen como ¿sabes qué? en este minuto de verdad que ya no puedo más con este gallo lo que pasa después puede que se junten si nada todo es definitivo yo que estoy recién casado yo siempre me pregunto claro yo estoy fresquito ocho meses siete meses y yo me pregunto ¿por qué fracasan? ¿por qué no se dan cuenta? ¿por qué no solucionan esto antes? ¿por qué no le ponen traba? ¿por qué no? ¿caché? porque yo digo yo pienso ahora y digo yo no me separaría o sea no podría o sea ¿cómo no lo freno antes? digo haría imposible no separarme si me estoy despreocupando si llego tarde a la casa haciendo una saco de comendio o sea como que hay una etapa en el amor que está en el enamoramiento que dura cuatro años en teoría lo que dicen los psicólogos y después uno decide y tenés que ir luchando en esa relación el amor nace después no perdón yo creo que la relación va luchando el día uno el amor es una elección también no se lucha se lucha permanentemente o sea el amor puede encontrarse en distintos puntos pero sabés que me acuerdo que hace mucho tiempo y hablé una cosa con Felipe no sé si se acordará estoy hablando hace cuatro años no creo sí seguro para la memoria que tiene que hablamos respecto a este tema de los amores estar en pareja me acuerdo que una vez de hecho ni siquiera voy a citar la película porque no me acuerdo pero sí me quedó algo una frase de ella que no encontré notable y que me fui para la casa con esa elección que trato de hacerla hasta hoy me acuerdo que era un hombre que le preguntaba a un ángel que se le aparecía en la película y le decía es que mi matrimonio se está en la mierda se está acabando le decía y viene el ángel y le decía ¿por qué pasa esto? dice lo que pasa es que mi matrimonio se está poniendo en peligro se está acabando le digo ¿qué puedo hacer para que no se acabe? y el ángel le dice muy fácil le dice no permitas que se acabe entonces esto es simple uno se acaba porque se deja estar algo porque no lo deja flotar siempre que se terminan las relaciones porque creen que se termine y si tú todos los días te dedicas a hacer algo para que eso no se acabe es imposible de sacarle porque por algo tú lo estás haciendo todos los días lógico pero eso tenés que hacerlo y proyectarlo de aquí a 20 años y no es un descanso es el gran desafío vas a ser capaz tú vas a ser capaz ella vas a ser capaz el entorno de permitírtelo van a permitírtelo tus hijos van a permitirlo familia de origen de ella entonces hay una serie de elementos que hoy a lo mejor tú lo estás controlando pero yo no sé de aquí a 20 años ojalá salió extraordinario entra el desgaste de un montón de cosas no solamente el tema de las infidelidades no sé yo creo que la atracción va muriendo hay un montón de cosas que se van el aburrimiento hay una serie de acontecimientos que pasan en la historia de las personas en los que uno se pone a prueba no solamente en pololo en matrimonio sino que en todo tipo de relaciones por ejemplo una enfermedad que venga el día de mañana de un hijo tuyo tú no sabes cómo te va a compartir no sabes cómo se va a compartir la camila y puede que ahí entran una crisis que en el minuto de estar preocupado por ejemplo de la enfermedad de tu hijo de dormir lo que era en fin pero de repente te encontrar con tu señora y decís como mira la distanciada que estamos y ahí volver a rearmar eso además Gonzalo puede estar en una etapa de madurez afectiva distinta o sea en una de esas tú eres más maduro afectivamente que Manuel Negra yo no sé la edad tuya como Manuel Negra pero en una de esas Negra es relativamente mayor que tú pero tú tienes una madurez afectiva distinta tal vez que no tiene que ver con la edad la edad cronológica puede ser también sí yo creo que de verdad es un tema tan tan personal yo trato de siempre no generalizar cuando hablamos de este tipo de cosas porque me parece que cada matrimonio es como cada uno cría a su hijo como cada uno va por la vida y cada cosa que a uno le toca vivir es tan personal y tan tan poco comparable con el resto que yo creo que son cosas que simplemente hay que saber llevarlo manejarlo lo mejor posible sobre todo cuando uno tiene niños creo que hay que saber enfrentarlo y tener responsabilidad y el respeto por lo que a uno lo rodea en el caso cuando tenía hijos creo que lo más importante simplemente es eso hay otra pareja que yo le había anunciado que le iba a contar sobre esto porque me parece que tiene muchos altibajos muchas cosas complejas Juana Viale y Gonzalo Valenzuela esta pareja que se conoce grabando una teleserie se enamoran se vuelven locos tienen un hijo al poco tiempo se separan se vuelven a juntar se reenamoran nuevamente ella nuevamente queda embarazada del tercer hijo porque ella tiene una hija de una pareja que tuvo antes y la verdad que ahí queda la embarrada y la primera frase que traigo es esta nuestra pareja es como el ave fénix del amor aunque muchos quisieran que no fuera así pero ya nos reinventamos resurgimos yo me hago cargo de todo lo que me pasó esto fue el 4 de julio del 2012 Juana Viale ustedes se recordarán este episodio bastante lamentable que les tocó vivir a ello con Martín Lustó donde ella la pillan la fotografía en la rida del auto de él besándose con 6 meses de embarazo cosa que fue y practicándole sexo oral además de practicarle sexo oral y la verdad que tú decís súper violento o sea eso es una situación bastante violenta pero aquí tú decís mira fíjate lo que es aquí hubo perdón hubo reencuentro hoy hay otro hijo producto de esta misma relación entonces tú decís por eso que cómo vaya a ponerte a juzgar y a decir ay la buena mamá yo cuento que es tan difícil en qué estará él o qué sentirán ellos cuál será su relación tan potente para pegarse hoy día tienen otro hijo perdieron esa guagua de la que ella estaba embarazada en ese minuto y hoy están nuevamente juntos y con otro hijo perdón antes Salfante perdón me interrumpa pero acá se da un fenómeno que muchas veces me da la sensación que pasa respecto a lo famoso que es el tema que estamos hablando que tiene que ver con verdaderos alabones perdidos de la información nosotros como que nos enteramos vimos la imagen ahí de hecho quien quiera verla digamos la puede ver nos está besando de donde hacen otras cosas en fin y después hay un vacío de información respecto a que nadie habla hay interpretaciones periodísticas en fin y después aparecen juntos y después aparece esta otra guagua y se sabe que están formando nuevamente a la familia entonces igual es complejo para uno como público poder hablar respecto a este tema pero también para ellos es muy complejo explicarle al público lo que les pasa el proceso no es verdad porque insisto hay como un enlabón perdido es como un día el día uno se corta y se vuelve a hablar el día 44 entre el uno y el 44 es como los capítulos de una novela por Dios que pasaron cosas no es verdad pasan muchas cosas muchas cosas muy potentes cada una de ellas o cual más impactante entonces porque sabés que me pasa que cuando tuve ahí esto a mi me pasó yo decía que jevi sabés que lo que más me llamaba la atención a mi es que ella estuviera embarazada eso era para mi así como lo más golpeador de esta situación porque la infidelidad eso cada uno adulto hace lo que quiere con su cuerpo y con sus relaciones pero que ella estuviese embarazada y estuviese engañándolo con otra persona me parece que era así como la parte más power ellos se preguntaban si realmente era hijo de él o del amante ahora puede ser por dos factores porque por un lado siendo como más genérico digamos acá se ve que Gonzalo Valenzuela efectivamente la perdona a ella por amor puede ser por los hijos puede ser también puede ser por la historia que tiene el personaje en cuestión estamos hablando de que si es que yo efectivamente durante toda mi vida perdí a mis papás perdí a un hermano y lo único que he querido toda mi vida es formar una familia de repente ese es mi único motivo en la vida ¿cachai? entonces si es que si me pusiste el gorro quizás no me gusta en circunstancias normales ok pero yo quiero más que nada en el mundo más que la Javiera más que la Amaca más que los que no tienen familia acá en Fimo entonces formar una familia entonces yo creo que Gonzalo Valenzuela en particular y le debe pasar a muchas personas que perdonan por el proyecto que en alguna vez como que se enfocaron más que porque te perdono a ti porque te amo no hay más frases no hay para entenderse realmente así porque se va a ser complicada estaba enamorada de una loca ahora le traigo una frase de él porque él también tiene un discurso y que la verdad que no se empata con el de ella sino que va por otro riel miren a ver tuvimos una separación de algunos meses que fue muy importante para los dos y cuando uno vuelve a juntarse con la misma persona es porque realmente hay amor uno sufre mucho cuando se separa ni hablar de los niños pero cuando decidimos volver blanqueamos lo bueno y lo malo ahora sé que si me voy ahora sí que sé que me voy a casar con ella esto fue en diciembre del año pasado y la verdad que súper convencido y fíjate que a mí lo que más me gusta de esta frase y no sé si ustedes opinan lo mismo dice decidimos blanquear blanqueamos todo lo bueno y lo malo o sea es como que tú decís ya fueron realistas fueron maduros fueron honestos o sea yo no quiero empatarme con esto digamos porque yo nunca he pasado por algo así sin embargo yo te diría que por distintos cagazos a mí yo creo que en mi vida mi pareja la madre de mis tres hijos la única pareja estable que yo he tenido en estos últimos 26 años imagínate y tenís 49 por la vida me ha perdonado dos besos nosotros tuvimos separados dos años y por culpa mía no es por algo que hice es por algo que no hice muchas cosas y yo me di cuenta después de esos dos años que hice las de tu kitico que en realidad que realmente no había ganado nada que ojalá lo hubiera hecho cuando tenía 16, 17 años pero que un tontón buen de 27 años no tenía para qué estarlo haciendo ya y que ella le agradeció lo que tenía y fui a pedirle perdón y fui a decirle que yo quería vivir la vida que ella estaba viviendo y que yo me sumaba con lo que podía aportar ¡ay, qué lindo! y ella me perdonó así que ya perdoné la pena ya pero y escúchame desde el entonces nunca nos he separado y creo que la reconciliación ¡ah! existe y a veces vale la pena intentarlo porque ahora sí me voy a casar con ella yo lo encuentro así de verdad maravillosa pero insisto en lo que yo decía antes que por eso es tan difícil cuando uno está en un escenario que no conocí los detalles de esa intimidad de decir puta que es pago puta que no sé qué o la mina que es tonta o no sé qué porque en realidad uno no sabe cuál sea el leitmotiv de esto como decía la Javi tal vez él sí tiene un proyecto de vida con esta pero con ella es la falta de prejuicio que tiene él o sea como él está abstraído del mundo digamos de lo que diga la opinión pública del machismo del machismo que es tremendo que un tipo le metan los cuernos la mujer embarazada por cierto cortada de toda la revista todo el país hablando de eso mira yo al igual que la Javiera yo no tengo razones y los conozco personalmente para decir cuál es el poder de esa frase pero sí me la juego y cuando escucho y veo todo lo que está ahí yo creo que eso es una frase de fortaleza y no de debilidad me refiero ay si es que no quiero perder esto que tengo así que ya te perdono sino que es que entiendo la cagada tengo rabia lo blanqueé me hago cargo de ella y es me parece que es una buena frase sí totalmente puramente puramente notable para que usted vean que tiene mucho sentido todo lo que estamos hablando cuando escuchemos esta frase que también es de Gonzalo Valenzuela yo la pasé muy mal porque me vi muy humillado es un tema muy sensible y terminó en una tragedia que es que muriera mi hijo esto fue el 25 de septiembre del 2011 y por eso yo les decía que lo que tú comentábamos recién Salfa tienes él claro él sí reconoce que lo pasó mal que se sintió humillado que fue terrible que terminó en una tragedia o sea que fue un proceso súper doloroso pero así todo logra sanearse él de mente de alma de todo y decir quiero estar con esta mujer quiero tener una familia con ella de hecho ellas tienen un hijo tienen otro hijo ya y la verdad que tú decís se pasó yo no sé si será como para ponerle una bruela de santín pero ya le tocó todo se puede amar tanto así digamos de perdonar ese nivel yo creo que sí es impresionante solo uno puede saberlo si es que tú amas a alguien y efectivamente eso pasa porque yo siempre he dicho que las cosas en el papel las cosas en el papel son muy difíciles pero cuando a ti te llega ese momento y te pasa una cosa así solo ahí creo yo honestamente puedes saber cómo puedes reaccionar porque acá uno dice yo no lo habría perdonado no pero sobre todo porque es público porque ponele esto pasa en un barrio la mina está embarazada el flaco bueno pasa pero esto es público pero uno no sabe el nivel es lo más vergonzoso que hay pero uno no sabe la historia de cada uno a mí me metieron los cuernos públicamente y la verdad para mí fue una humillación enorme como mujer que creo que más que dolerme lo del flaco me dolió mi ego porque la verdad que es esa y yo no le hubiera perdonado pero eso habla de que tú no estabas tan enamorada porque si tú no estabas tan enamorada no te habría dolido el ego y te habría dolido el corazón pero no te lo basta con el amor que el amor no muere montaña que dice Maca que es que están enamoradas y esa mano te la aguanta no pero yo insisto o sea la María la acaba de decir algo que me parece súper yo me di cuenta que no estaba enamorada por eso a mí me dolía más mi ego que el corazón el orgullo de mi honor que el corazón decir perdí el amor ahí está la respuesta María la gracia a mí me gustaría o sea yo siento que primero uno se tiene que conocer y entender si es que cierta etapa uno ya la ha cumplido para juntarse primero con alguien o la está eso porque hay muchas veces que uno posterga inconscientemente que cree cosas que ya pasó no estoy diciendo que a cierta edad uno diga ya ¿sabes qué maestro? esto nunca más se vive para adelante pero saber cómo vivirlo ¿cachai? porque en definitiva yo siento que aquí también uno podría decir ¿sabes qué? para mí esto es enfermizo ¿cachai? esto es una enfermedad compañero o sea ella o él o ambos dos porque nadie también puede decir como en la primera frase nadie puede decir yo me hago cargo de esto ¿no compadre? si esto es relaciones de los dos hagámonos cargo los dos hazte cargo tú de lo que te falta a ti ser sincero para la relación porque yo siento que muchas veces no somos sinceros y eso me incluyo yo creo que todo el mundo cabe en este universo muchas veces nosotros decimos ¿cómo llegamos a esto? perdón tú sabes perfectamente cómo llegaste a eso no pero es que mi amor y la cuestión compadre tú sabés tú sabés nadie mejor que tú sabe y llegar a algo así o sea perdona independientemente que sea la imagen chocante de las acciones que se hacen perdonar a eso yo creo que también ahí hay presiones traseras presiones laterales por un medio tan fuerte donde ella es la imagen o es la nieta de alguien muy importante en la Argentina entonces ahí yo creo que la presión frente a la maquinación que se le puede hacer a la otra parte es brutal yo creo que hay más esa relación yo creo que no es solamente un problema así si es un amigo periodista amigo faltan ratitos claro faltan ratitos pero bueno como yo les decía en realidad esto es como los famosos enfrentan su separación claramente no es fácil para nadie imagínese para ello que todo el mundo se siente con el derecho a cuestionar a preguntar a indagar más allá pero en realidad cada uno vive como quiere su felicidad y también su separación eso fue muy bien ¿cómo va a ser uno si es que se siente que sus derechos como consumidor que cuando uno va y compra algo bueno han sido pasados a llevar no solo con el producto que compró sino que con otras cosas a la vuelta comerciales vamos a hablar y les voy a presentar cuáles son los derechos que tenemos usted y yo como consumidor y cómo finalmente presentar los reclamos que corresponden porque las instituciones existen ahora la aplicamos vamos a ella no muchas veces se lo contamos a la vuelta y puede que yo esté a dieta pero el menú de así somos no bien enriquecido hoy día mételo por favor tenemos hoy día siguiendo a Katherine Zeta Jones preciosa una belleza de más de 40 años que sigue encantando por su nivel de actuación atrapado sin salida puedes creerlo Jack Nicholson cinta ganadora del Oscar estamos todos locos o este asesino se hace el demente para evitar la justicia lo último en el estreno exclusivo exactamente esto se llama la soledad de los números primos dos compañeros de curso a través de las décadas hombre y mujer quien los separa quien los une tan lejos tan cerca todo eso para el expediente ese obviamente a la vuelta y después así se sabe que no se sabe se sabe que no que no que no que no se sabe que no se sabe que no que no se sabe que no se sabe .